Este es el canal de la libertad, el de la justicia y la paz de nuestro pueblo, la señal de las leyes y la transparencia, Ventana de la Verdad, por la Venezuela que todos queremos, Capitolio TV. Buenos días Presidentes, Vicepresidentes, colegas parlamentarios, pueblo de Venezuela. Hoy la humanidad se encuentra viviendo un error ocasionado por el COVID-19, pandemia que ha ocasionado el deceso de miles de ciudadanos. Los venezolanos, que no escapamos de esta realidad, queremos hacer un llamado por nuestros migrantes. Venezuela fue un país que dio cobijo a los inmigrantes. Compartimos nuestra tierra con europeos, con Sudamérica, con Centroamérica, con Norteamérica. Crecimos juntos, nos hicimos juntos. Hoy apelamos a esa humanidad que nos unió. Así como nos une hoy el dolor de la pandemia del COVID-19 coronavirus, también de unirnos la solidaridad con los migrantes venezolanos, que están indefensos, que no gozan de una política de protección social. Ahora, le hago un llamado a los jefes de Estado, a la OEA, a la ANU, a las Naciones Unidas, a todas las instituciones internacionales que le tiendan la mano a los venezolanos. Nosotros tuvimos una economía sólida que un régimen arruinó, arruinó, acabó con nuestras empresas petroleras, con nuestro sistema de salud. Esa es la realidad de Venezuela hoy, pero no será la realidad de la Venezuela mañana. Por eso a ti, empresario, no despidas a nuestros venezolanos. No los saques a la calle, tú que le rentas el cuarto. Por favor, es momento de un llamado a la solidaridad, al amor y a corregir los errores que hemos cometido con nuestra propia madre naturaleza. Te pido, a ti mujer, que veas a otra mujer con un niño en brazos si no tienes que comer y está en la calle. A ti, que también puedes ser susceptible a alguna situación de esta. Te pido, es momento para amarnos, solidarizarnos con los venezolanos. Hoy sufren la consecuencia de un régimen que lo sometió a la diáspora. Venezuela, sus hijos, lo que quieren es regresar, abrazar a sus madres, a sus padres, a sus abuelos, a sus amigos. Solidaridad con el pueblo de Venezuela. Seguimos luchando desde la Asamblea Nacional para ofrecer un destino diferente a todos y cada uno de los venezolanos. Este es el canal de la libertad, el de la justicia y la paz de nuestro pueblo, la señal de las leyes y la transparencia. Ventana de la verdad. Por la Venezuela que todos queremos. Capitolio TV.